Vamos a comenzar, primero empezamos con los ojos, empezamos haciendo el primero, acá, venimos acá y terminamos acá. Vamos para el segundo, empezamos desde acá, nuevamente, terminamos acá, bueno, hacemos los dos ojos, hacemos el otro, ahora, hacemos uno acá. Venimos a hacer la otra, ahora continuamos con los cachetes, hacemos una raya que va a ir más o menos hasta acá y hacemos el primer cachete. El segundo cachete, hacemos desde acá, tratamos de hacerlo similar. Venimos acá, ahora vamos a hacer la primera parte de la boca, venimos de acá, tratamos de seguir la misma línea, hasta acá. La segunda también desde acá y seguimos. Bueno, tenemos ya la primera parte, aquí hacemos dos cachitos, tres cachitos, perdón. Acá, otro acá y otro acá. Descoloreamos. Venimos. Venimos al otro lado, tratamos de hacerlo similar. Venimos acá. Venimos acá. Venimos acá. Venimos acá. Muy bien, tenemos esta parte lista. Ahora seguimos, vamos a pulir esta parte de la boca. Vamos a pulir también esta parte. Ahora hacemos el dedito, comenzamos por acá. Venimos acá, venimos hacia esta parte. Y hacemos los otros dos deditos. Ahora terminamos de la manito. Y nos venimos derechos. Nos venimos derechos. Hacemos el otro bracito hasta acá. Muy bien. Ahora vamos a bajar hasta acá. Hasta acá. Venimos trabajamos nuestra mitad. Hacemos los primeros dedos. Uno. Dos. Y tres. Aquí en la mitad. Hacemos la barriguita. El otro lado. Igualmente. Venimos de aquí hasta acá. Hacemos esta parte de la manito que la tuvimos arroscada hacia allá. Listo. Aquí hacemos un círculo, que es la pancita. Ahora aquí hacemos el otro piecito. Un dedo. El otro. Y parte de la cara. De la colita. Pulimos acá. Vamos hasta acá. Le damos más fuerza. Le damos más fuerza hasta acá. Le damos más fuerza hasta acá. un poco más de fuerza está en un lado de este lado hacemos lo mismo unimos bien este cachete igual hacemos acá venimos a este lado le damos mucho más fuerza parte de la boca y listo ahora si tenemos acá todo terminado bueno muchachos espero les haya gustado nos vemos en el próximo tutorial hasta luego